...diferentes, vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos en donde abunda la falsa teología, abunda la falsa teología, los falsos pastores, abundan los falsos ministros. Hoy nos encontramos en esos días, en los días en los que nuestro Señor Jesucristo visitó la tierra. Había en grande abundancia de falsos pastores, de falsos sacerdotes, todos aquellos los sacerdotes que dijeron, crucifícalo, a ver cómo haremos para hacer caer a este hombre. Pidamos su crucifixión, ¿y qué hicieron? Lo crucificaron. Primero de Timoteo, capítulo 1, versículo 4, dice así, No prestarán atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, Timoteo, no prestes atención a mitos. Padre, en el nombre procioso, maravilloso, bendito de Jesucristo, damos gracias a tu nombre. Y rogamos y pedimos que una vez más nos respalde, Señor. Respalda, Señor, esta predicación. Respáldala con el poder, Señor, de tu sabiduría, de la sabiduría de tu Espíritu Santo. Eguifícanos, Señor, no queremos cerrar en estos tiempos tan difíciles, tiempos de apostasía, tiempos de falsa teología. En Jesús lo pedimos. Mira muy bien lo que dice la Palabra de Dios. En vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. En vez de hacer avanzar. Hay muchos lobos, muchos falsos, que no están haciendo avanzar el plan de Dios en la vida del ser humano. No lo están haciendo avanzar, sino que lo están entorpeciendo, obstruyendo, obstaculizando el plan que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. El Señor quiere que todos sirvamos, así como el Señor quiere que todos vengamos a la estatura de Él. Para un perfecto. Uno quiere que nos quedemos enanos. Pero en la falsa teología, que hoy abunda, están empezando a surgir dudas acerca de este Jesús, acerca de este Cristo. Hay muchos que ahora están confundiendo a Jesucristo con Satanás, con Lucifer. Dicen que Lucifer es Jesús. Otros dicen que Lucifer es el Padre de Jesús. Hay otros que están poniendo en duda la existencia de Jesucristo. Pero, ¿y qué tal si Yasúa, o Yesúa, o Yasúa, o Jesucristo solo fuera parte de una creencia sectaria judía que habitó en Palestina en el primer siglo de la presente era? ¿Qué tal si este Yasúa fue el resultado de una falsa creencia de un grupo sectario de personas religiosas que quisieron darle vida a este personaje llamado Jesús, llamado Yasúa, llamado el Cristo? ¿O será que Jesús es un mito y que solo forma parte de la mitología? Porque hay muchos que están viendo a Jesús como un mito. Y están viendo a Jesús como un mito porque no le obedecen a un Dios mitológico como lo fue Zeus Hércules como lo fueron los dioses de la mitología o será que Jesucristo nunca existió porque de haberle existido y de haber creído en Él de tener la confirmación en Él estuvieran ellos no acumulando riquezas en la tierra sino acumulando riquezas en los cielos el hecho de que tú pertenezcas a una mega iglesia no quiere decir que eres salvo el hecho de que tú pertenezcas a un grupo grande de creyentes no necesariamente quiere decir que eres salvo o que estás sirviéndole a Jesucristo ¿Quién sabe cuáles son tus intereses tus razones tus motivos para estar en ese lugar? ¿O qué tal si el Cristo crucificado nunca existió y solo es parte de una teología falsa? aquellos sacerdotes que pidieron la crucifixión de Jesucristo creyeron que la teología que traía Jesús la nueva enseñanza el Evangelio la nueva palabra era falsa Nicodemo vino de noche y le dice yo creo que vino de noche ocultándose que no hubieran sus compañeros sacerdotes de lo contrario babay Nicodemo también ibas a ser apedreado vino de noche y le dijo oye maestro fíjate que yo sé que el Señor está contigo porque todas las obras que tú haces no serían posibles hacerlas si Dios no estuviera contigo o qué tal si la teología cristiana en realidad solo tiene parte en la pavimentación de una nueva religión en la pavimentación amado hermano en la pavimentación de una nueva religión y una nueva creencia en la pavimentación de la formación de un grupo de tres que se diseminaron alrededor del mundo mira amado hermano tu fe y tu fe deben de ser iguales amada y si su fe y mi fe son iguales es una sola fe pero la fe del católico no es igual a la fe del cristiano son dos fes ya se convierten en f e s fes dos pero y la fe de los judíos tres y la fe de los hindús cuatro y la fe de los testigos cinco y así le podemos ir aumentando en un montón de fes que se han ido acumulando a través de los siglos así como en aquel tiempo nuestro señor Jesucristo se mostró confrontó la fe de los herodianos la fe de los genuseos confrontó la fe de los de los escribas de los pariseos de los sanduceos de los sacerdotes un grupo de fes en contra de una sola la verdadera la fe de Jesús o que tal si el Cristo crucificado nunca existió y solo la fe de Jesucristo es parte de una teología falsa parte de un grupo de fes o que tal si la teología cristiana en realidad solo tiene parte en esa pavimentación de la formación de este grupo de fes que se diseminaron y se han venido diseminando alrededor del mundo y que en esta fe cristiana va solo integrado una colección de cuentos y dichos inocentes porque para mucha gente eso de que pone la mejilla es un cuento para muchos eso de que Jesucristo nuestro Señor multiplicó los panes es otro cuento eso de que Jesús y sus relaciones es otro cuento es un dicho es un nuevo testamento escrito con buenas intenciones con cuentos de inocencia cuentos y dichos que se han permitido contar y pasar a través de los que creen en ellos mismos o sea tú no crees en Jesús tú crees en ti misma por eso salió la falsa doctrina yo decreto yo declaro no yo no tengo poder para decretar ni para declarar yo solo tengo poder para nombrar el nombre de Jesucristo y hágase su voluntad y no la mía y por fe me muevo y por fe vivo pero hay gente que tiene fe en que ellos pueden decretar la palabra de Dios no encuentra no se habla de decretos ni de declaraciones ni de afirmaciones ni de la afirmación positiva ¿en dónde está el negativo? para conectarle que haya función no y que me conecto a Cristo no ¿cómo que me conecto? no eres un cargador o una batería no por eso la fe en Jesucristo ha tenido muchas variantes en cuestión de fe en cuestión de creer en esta hora tan peligrosa una hora llena de descubrimientos tecnológicos una hora llena de descubrimientos científicos el hombre ya puede clonar al hombre el hombre ya puede cambiar entre comillas de sexo tenemos la tecnología más avanzada vivimos una hora peligrosa un tiempo lleno de peligros porque ya los conocimientos se pueden ejecutar todos los descubrimientos se están ejecutando el hombre imaginó que podía ir a la luna y allá lo es en la luna el hombre creyó que podía cambiar de sexo y allá un montón de hombres están cambiando de sexo y también mujeres vivimos un tiempo amado hermano peligroso pero en ese tiempo descubrimos que venir a la fe cristiana es venir a lidiar con creyentes que toman a Jesús como un mito un mito y no como la historia bíblica lo describe llegamos a la iglesia que creemos que es cristiana y nos encontramos con un montón de personas mitológicas que no obedecen a Cristo que no hacen lo que Cristo mandó hacer que dicen que van a hacer y no hacen y ahí estamos nosotros como toreros lidiando con esos toros por eso el Señor en su palabra dice me han cercado toros estaban lidiando con esos sacerdotes toros salvajes ahí en el libro de los salmos habla de ellos y así es como el creyente se está viendo hoy en la actualidad venimos a la cristiandad amado hermano pero no venimos a la cristiandad sino que en realidad venimos a un cristianismo el cual es lo mismo que el capitalismo o que el sincretismo o que el judaísmo o que el islamismo o el catolicismo o el budismo o el hinduismo explica la cristiandad es un amado hermano una es la cristiandad pero muchos de nosotros no sabemos distinguir entre la cristiandad y el cristianismo creemos que el cristianismo es la cristiandad siendo que el cristianismo no tiene nada que ver con la cristiandad el cristianismo Dios no diga a nuestros policías a nuestras autoridades el cristianismo amado hermano es la copia fidedigna es la carta fidedigna el cristianismo amado hermano es una copia que se hace pasar por una copia fidedigna una copia auténtica una copia original pero no es es simplemente una copia falsa es un billete falso el cristianismo la cristiandad no la cristiandad es haber nacido en Cristo y haber nacido en Cristo implica acción actitud conducta amén así es como nos comportamos ya sea que haya existido una salvaje situación en la cultura mesiánica o que un judío mesiánico pretendiendo ser o llamarse Yahshua o Jesús quien fue crucificado en instigación por sus propios paisanos durante la procuraduría de Doncio Pilatos ya sea que haya existido esta este evento tan salvaje o que en la judía mesiánica nosotros tenemos las pruebas de que este acto tan salvaje de la crucifixión existió y creemos en ella creemos en la crucifixión de Jesús pero también creemos en la resurrección del Mesías si creemos en la crucifixión del Mesías si creemos en la muerte del Mesías también creemos o debemos de creer en la resurrección del Mesías y esto debe a nosotros arrojarnos un resultado de gran importancia porque porque hay personas que si creen en Yahshua pero creemos en Él como un mito y al creer en Jesucristo como un mito esto a ellos los inhabilita a llegar a creer en la resurrección de Jesús creen en un Jesús vivo cambia por completo la percepción que tú llegues a tener de este mundo como percibes al mundo debemos de percibirlo como un mundo temporal y lo mismo sucede con nuestras pruebas son temporales cada una de nuestras pruebas son temporales son pruebas y nada más pruebas que nosotros aferrados a Cristo las cruzaremos las pasaremos que nosotros aferrados a Cristo podremos entender la falsa teología de la verdadera doctrina de la verdadera teología la cual es la bíblica en primera de Tito capítulo 1 versículo 14 dice primera de Tito 1 14 dice no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad escucha bien a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad hombres que conocieron la verdad pero se apartaron de ella hombres que temieron hablar la verdad hombres que no se atrevieron a permanecer en la verdad así como dice a mitos judaicos eso hace entender que Jesús era un mito por eso en el libro de los hechos el cual es un libro muy importante aquellos sacerdotes mandan traer a Pedro y a los que acompañaban a Pedro y le dicen no vuelvas a hablar de ese nombre ese nombre va a quedar en la historia como un mito va a entrar a los mitos judaicos va a entrar al grupo de la mitología no vuelvan a hablar de ese nombre ¿me explico? los judíos estaban llenos de mitos y hoy la iglesia interna también está llena de mitos la iglesia interna estaba en aquel tiempo advertida de los escritos secretos aquellos que no debían de ser promulgados y propagados incluso entre los fieles la iglesia antigua como la iglesia moderna está llena de secretos mundanos de secretos de hombre el hombre guarda secretos hay iniciación ¿sabía usted amado hermano que cuando nosotros venimos a Jesucristo no es simplemente venir a Jesucristo y recibirlo? no ese es un paso pero para iniciarse como creador porque hay una iniciación ¿sabe usted cuál es el proceso de ese inicio? sí creer bautizarse ese es el inicio hay una iniciación y entonces cuando nos bautizamos empezamos a caminar en verdad el Señor nos empieza a revelar sus secretos nos empieza a revelar su palabra empieza a darnos ese espíritu de revelación y nos traía un conocimiento nos traía una integridad con él una integridad con su conocimiento pero en aquel tiempo la iglesia interna estaba advertida de los escritos secretos porque no todo lo que es verdad necesariamente ellos creen que tiene que ser divulgado a toda la humanidad es como por decir nosotros no tenemos que ser tan explícitos con el pecado no no denuncias al fornicario no denuncias al homosexual no denuncias al 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 perverso sexual no denuncias al ladrón no le hables de su pecado él solito va a agarrar la onda va a entender no hay necesidad de que digas eso no hay necesidad de que incomodes a la prostituta no hay necesidad eso es lo que ellos creen pero nosotros creemos en la reprensión nosotros creemos en la confrontación en confrontar al pecado con el mismo pecado lo que quiero demostrar es que la fe cristiana mantiene una estructura con múltiples capas de narraciones y enseñanzas llamadas evangelios y no podemos negar que la intención de la comprensión general del evangelio es difícil sí el evangelio fue escrito no para que todos lo entiendamos el evangelio fue escrito no para que todos lo entiendamos o lo entendamos y el señor jesucristo lo manifiesta en su palabra Mateos capítulo 13 versículo 5 Mateo capítulo 13 versículo 5 dice así parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó el evangelio cuando cae en una tierra que no está preparada en una tierra mitológica en una tierra sintética en una tierra que no es fértil se va a secar no va a dar el fruto y el señor mismo también lo dice para que teniendo ojos no vean y teniendo oídos no oigan eso no lo podemos negar no podemos negar que la intención de la comprensión general del evangelio es difícil ya que fue intencionalmente escrito para ser difícil de entender por algunos solamente los obedientes podemos entender el propósito del evangelio solamente los obedientes podemos y tú puedes ser una obediente y tú puedes ser un obediente y nosotros podemos llegar a la obediencia de Cristo esa es obediencia a la que tenemos que llegar así como la iglesia mantenía las enseñanzas secretas las cuales estaban cerradas a los ojos de los no iniciados porque pidieron la crucifixión de Jesucristo los sacerdotes porque no creían en las enseñanzas públicas no las comprendían no podían entender lo que dice Isaías capítulo 63 no podían entenderlo lo que dice Isaías que él iba a venir e iba a ser despreciado dice quien perdón Isaías 53 que iba a ser despreciado ellos no entendieron ni tanto que comían palabras dice quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo del Señor subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura lo veremos más inatractivo para que le decemos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos y eso fue lo que pasó con los antiguos sacerdotes no lo estimaron no lo pudieron reconocer no lo pudieron ver no podían entender las escrituras como hoy cuando él venga no lo podremos reconocer muchos cuando venga el anticristo a ese sí lo van a reconocer y muchos serán engañados porque sus ojos no fueron abiertos a tiempo la reprensión de la palabra de Dios hace que nosotros abramos los ojos vamos a dar lectura a romanos capítulo 1 versículo 18 romanos 1 18 23 del 18 al 23 romanos capítulo 1 versículo 18 al 23 y dice así la palabra de Dios porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen detienen con injusticia la verdad porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto manifestado pues Dios no se Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tenemos excusa para negar a Dios es decir amado hermano que desde la antigüedad desde la antigüedad las cosas Dios se revela desde el cielo contra aquellos hombres que retienen la verdad hoy hay muchas personas que retienen la verdad que están en la congregación y no están reprendiendo el pecado de la persona la ignorancia es un pecado no salir a apoyar obras como estas es un pecado no participar en ellas es un pecado la cobardía es un pecado hay fornicación hay pastores que son homosexuales hay pastores que son fornicarios hay hoy amado hermano cuanto no pecado no hay dentro de la iglesia la antigüedad por medio de la mitología nos enseña la existencia de otros dioses y es así como estamos viendo a Jesucristo parte de esa falsa filosofía parte de esa mitología estamos viendo a Jesucristo como vemos a Gémenis a Hércules a Andrómeda o al resto de ellos también en la escala animal hay dioses como lo es Tauros Pisces Capricornio los cuales eran o son parte del antropomorfismo antropomorfismo o mejor dicho zoomorfismo reverenciados como dioses que hizo el pueblo de Israel que hizo el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto no hicieron ahí un dios toro ahí hicieron a un dios toro fundieron el oro que traían hicieron una imagen de oro y lo adoraron como si fuera dios así como hoy los iluminantes iluminan al chivo su dios para ellos el chivo que es el chivo dentro de la zoología dentro de la de la de la del chivo dentro de lo dentro de lo que es el zodiaco el ram capricornio es el dios por eso es importante que entendamos que así estamos viendo a jesús como otro dios lo mejor dicho como un mito salmo 82 capítulos salmo 82 versículo 6 salmo 82 versículo 6 dice así 82 6 yo dije vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del altísimo pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeremos ciertamente somos dioses pero como hombres moriremos la biblia dice que aunque somos mortales somos dioses fuimos nosotros los que creamos a estos dioses o esta combinación de dioses naturales y celestiales como el hombre deformó a sus dioses mitad animal y mitad hombre caminamos en la antigua grecia en la mitología mitad hombre mitad animal mitad natural mitad celestial también hemos hecho dioses de la fertilidad dioses de la agricultura en México tenemos el dios Eolo el del viento dioses o dioses estos fueron adorados y venerados por siglos como fueron adorados los dioses mexicas sacrificios de sangre será que podríamos decir lo mismo de este Jesús el cual juega parte de la formación de una distintiva amalgación de fe es decir que la fe de Jesús es una más que se ha amalgado al gran montón de fe que hay al gran montón de religiones que hay al gran montón de religiosos que hay eso ya lo determina cada uno de nosotros de acuerdo como miremos el evangelio el evangelio el evangelio nos narra que Jesús estaba consternado con la liberación de nuestra alma a él preocupaba que nosotros él estaba consternado interesado en la liberación de nuestra alma y que nosotros fuéramos libres por eso dice 633 de Mateo de Juan perdón y conoceréis la verdad y la verdad será libre ese es el interés de nuestro Señor que nosotros seamos libres que tengamos el conocimiento que vengamos al entendimiento de la contención no solo hay un Dios donde existen muchos Dioses solo hay uno ese es nuestro gozo eso es nuestro gozo el evangelio nos narra que Jesús está interesado en nuestra liberación la liberación de nuestra alma y que nuestra alma fuera liberada de las necesidades terrenales y poner al descubierto una realidad una realidad que no podrá cambiar por eso dice el Señor pero primero busca el reino y la justicia y todo lo demás viene por ahí la vivía libera tu alma de las cosas materiales pon tu alma en lo espiritual busca primero lo espiritual busca primero el reino de Dios el cual es espiritual no es material esto pone al descubierto una realidad sobre la cual basar una más convincente un retrato más convincente de un maestro que en tres años fundó una religión no nuestro maestro no vino a fundar ninguna religión como muchos dicen Jesús fue solo un maestro que vino a fundar una religión más y así lo ven y así lo miran como un maestro nada más que vino a transformar ya una existente fe mesiánica el vino a hacer una transformación en la fe mesiánica en la fe judaica la cual fue casi inmediatamente aceptada por el mundo gentil es decir que los mesiánicos los judíos ya tenían ellos una fe en el mesías porque ellos siguen hasta el día de hoy esperando la llegada del mesías para ellos no esperan al mesías que nosotros esperamos el mesías que ellos esperan es a ese anticristo el cual van a aceptar nosotros no nosotros tenemos fundada nuestra fe en ese mesías es decir que hasta cierto punto la fe cristiana y la fe judía compaginan y es decir en otras palabras que los judíos creían en esa fe mesiánica y a esa fe mesiánica un grupo de judíos le integraron la fe de Jesús y de ahí hicieron una religión nueva pero sabemos muy bien que nuestro maestro nuestro señor nos vino a levantar una religión nueva y a transformar esa religión mesiánica que ya existía esa fe que pudiera ser inmediatamente aceptada aceptada por los gentiles ya que los judíos no aceptan a los gentiles los judíos ven a los gentiles como gente inferior como personas inferiores y los quieren subyugar inferiorizar la pregunta que surge de esta predicación es ¿cuál es la naturaleza y el propósito de este mito? ¿por qué Satanás ha querido hacer de Jesús un mito? ¿por qué Satanás ha levantado tanto creyente mitológico? ¿o el de aceptar a Jesucristo solo como un mito? bueno Ezequiel capítulo 8 Ezequiel capítulo 8 versículo 10 y 15 Ezequiel 8 dice así y me dijo hijo de hombre cava ahora en la pared y cabé en la pared y su rollo en ella y aquí una puerta y me dijo luego entra y ve las malvadas abominaciones que hacen estos hombres allí entré pues y miré y he aquí toda forma de reptiles y de bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor y delante de ellos estaban 70 varones 70 ancianos de la casa de Israel y Saraías hijo de Sefán en medio de ellos cada uno con su incensario en la mano y subía una nube espesa de incienso y me dijo hijo de hombre has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas cada uno de sus cámaras pintadas de imágenes porque dicen ellos no nos ve Jehová Jehová ha abandonado la tierra y me dijo después vuélvete aún y ve las abominaciones mayores que estos hacen desde ese entonces ya los sacerdotes como hoy estaban alabando a dioses mitológicos hoy hay muchas muchas iglesias o sectas alabando a un Jesús diferente al que tú alabas al que yo alabo así como en la tierra hay muchos Jesús mi hermano se llama Jesús Jesse yo no digo Jesse pero también en el panteón hay muchos otros Jesuses que han muerto así como hay muchos Jesús que viven así esos sacerdotes estaban allí alabando con incensario y quién te dice que eso incienso que quemaban no era incienso sino tal vez era marihuana no piensas tú que la marihuana es apenas de hoy o era algún opio o era alguna heroína o alguna sustancia nociva o algún narcótico que estaban quemando ellos porque dice que hacían abominaciones entraban en trance claro ya vamos descubriendo más quién te dice tú que hay pastores que no fuman marihuana opio que ven alcohol cigarro quién te dice tú que tu pastor está completamente dándote alimento es decir sacando a luz al pecado soy hermana para poder sacar a luz al pecado tengo que sacarme el pecado primero tengo que haber sacado mi pecado primero tengo que haber dicho yo era esto yo formicaba yo era un homosexual yo era un transvesti yo era uno que miraba pornografía y yo era un drogadito y era un borracho y era un ladrón y amado hermano agrégale y confiésele porque el señor dice que todo pecado que esté oculto va a ser revelado así como el señor le reveló aquí al profeta mira lo que hace la casa de Israel así hoy en la actualidad este tipo de creyentes vienen de la mitología como muchos creen en el sol invictus ciertamente nuestro sol es el sol de justicia pero no es ese sol el sol se llama Jesucristo aleluya dale palmas a Cristo y este sol de justicia el cual es mencionado como la mitra porque su fuerte correlación con las personas en Roma el gran dios sol mitra eso es lo que eso es lo que trae el papa o los predicadores esos aquí en la cabeza que no tienen han pintado en sus paredes y lo adoran el sol mitra o la personificación del tiempo infinito el cual se encuentra en el centro del zodiaco cuando miramos el zodiaco ahí también encontramos el sol en muchas imágenes encontramos el sol rodeado de dos ayudantes ¿cuántos signos zodiacales hay? doce hay doce signos zodiacales los mismos que tiene nuestro Señor Jesucristo doce de sus apóstoles ahora esto también lo vemos en las pinturas en los oleos en los murales a un Cristo sentado en su trono rodeado de sus doce apóstoles los cuales en unas ocasiones son representados por sus apóstoles otras por ángeles otras por pilares o doce signos del zodiaco eso es lo que la iglesia hoy cuando usted entra a una iglesia y mira ahí ya una cruz desde ese momento ya hay idolatría porque no es la cruz que tenemos que idolatrar nosotros no somos idolatras venimos a la cruz de Cristo venimos a Cristo el que nos salva es Cristo y tomamos nuestra cruz y le seguimos así pero no idolatramos ni nos arrodillamos ante la cruz ¿hay aquí alguna cruz? no ahora las características de este carácter Cristo son importantes conocer así como su postura física ya que el nombre del carácter puede cambiar Cristo puede cambiar Arecrista muchos creen que Arecrista es Cristo no o intercambiarse de acuerdo a las culturas y los tiempos pero las numerosas características siguen siendo las mismas en este número de deidades Cristo Krishna Horus Vitra Buda que es actual y muchos otros estos han sido siempre representados como el Dios de los dioses la luz de las luces o la luz de cada Dios concebido ¿sabía usted amado hermano que hablando de Cristo pon atención a esto ¿sabía usted que Satanás también era Cristo? ¿pero qué significa Cristo? Cristo significa ungido ¿y qué dice la palabra de Dios acerca de Satanás? ¡Oh querubino ungido! pero ese no es el ungido que nosotros clamamos no es la luz del mundo que nosotros clamamos ahora este sol no es nuestra responsabilidad adorarlo este sol que tenemos aquí es el Dios todopoderoso responsable del sol así como es Dios el responsable de su Hijo este Hijo adorado de las estrellas principalmente de todas las estrellas Jesucristo es alabado y glorificado por todas las luces como nosotros debemos de ser luz somos luz en este mundo y adoramos y alabamos a ese Cristo ahí como lo miramos en Ezequiel 8.16 pudiéramos decir que la mitología no termina y que este Cristo Jesús es el nuevo mito y que gran parte de la humanidad o comunidad cristiana es demasiado frágil para entenderlo para enfrentarlo mucha gente no quiere hablar acerca de este Cristo tal y como debe de ser hablado Jesucristo Jesucristo no es un muñeco de papel ni de madera ni de metal ni de bronce Jesucristo es un Dios que viene a la tierra con ojos de fuego viene con ojos de fuego viene con ropa vestida de sangre ayer en Isaías en el capítulo 63 de Isaías Isaías describe muy bien como viene este Jesús como viene a la tierra dice quien es este que viene de Edrón de Bozbra con vestidos rojos yo el que hablo dice en justicia grande para salvar y le preguntan ¿y por qué en rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? y responden he pisado yo solo el lagar y de los polos nadie había conmigo los pisé en mi ira y los huyé con mi furor y esta es sangre no es pintura es sangre la sangre que salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas porque el día de la venganza está en mi corazón ¿el día de qué? de la venganza que estuviera con un corazón lleno de venganza hermano o hermana por eso hoy Él nos está hablando de su amor a que vengamos al arrepentimiento y a que no lo tomemos como un mito a que no lo tomemos como otra corriente más a otra doctrina más a otra filosofía otra psicología no esta es la verdad esta es la verdad la verdad de Dios recordemos lo que dice la Biblia acerca de este Jesús Él no es el lucero de la mañana como muchos creen si es la estrella de la mañana pero no es el lucero de la mañana el lucero de la mañana es Satanás algunos confunden estos términos con el planeta Venus que este planeta reta según ellos al planeta Sol o a Jesús ahora lo que no saben y aceptan es que la cristiandad de hecho es mucho más estricta que el judaísmo por eso dice el Señor más les hubiera valido que no aterno conocido y el que echa mano al arado y no el que atrás no es digno de seguir y ahí podemos encontrar otras muchas manifestaciones y se echen los al fuego estos que no querían que Dios reinara sobre ellos pero como reina Jesucristo sobre nosotros promedio en su palabra su palabra es la ley es mi ley y si su palabra dice ve ve y si su palabra dice no hagas no hagas y si su palabra dice rinde rinde por eso es importante que entendamos que Jesús es el que va a decir tomen a todos estos enemigos decapítenlos frente a mí la lucas en lucas 19 dice eso ahora amado hermano esta cristiandad es mucho más estricta que el judaísmo pero dentro del cristianismo hay mucho simbolismo hebreos capítulo 9 versículo 9 dentro del cristianismo que no tiene nada que ver con la cristiandad hay mucho mucho simbolismo hebreos capítulo 9 dice así la palabra de Dios lo cual es símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica otro culto escuche esto porque esto aquí viene el entendimiento la revelación de esta palabra cuando nosotros practicamos la predicación de la palabra de Dios practicamos la predicación de la palabra de Dios en exhortación en reprensión en renegullimiento en instación entonces estamos haciendo un culto sobrio un culto que nos lleva a la perfección porque muchos en sus iglesias no pueden venir a la perfección porque no están practicando un culto racional no están practicando la palabra de Dios con verdad no están confrontando no están edificando no están derrumbando fortalezas pensamientos altivos que se levantan en contra del conocimiento de Dios no están traiendo a los pies esos pensamientos cautivos por eso no hay en ellos perfección como dice la palabra de Dios y solamente el simbolismo allí están muchos de ellos pongan esto atención hay muchos de ellos tomando según la santa cena un pedazo de tortilla o un pedazo de galleta con un poco de vino de jugo de uva eso le trae maldición al ser humano perdóneme que le diga la verdad y se ha vuelto una corriente doctrinaria se ha vuelto una corriente doctrinaria la sangre que debemos de tomar en la palabra del mundo este es el significado esto es simbólico para nosotros que él está con nosotros hasta el fin del mundo otro ejemplo está en Mateo capítulo 26 Mateo 26 26 y 27 dice así 26 y 27 y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo apartó y lo partió y dio a sus discípulos y dijo tomen coman este es mi cuerpo tomen coman este es mi cuerpo y tomando la copa y bebiendo dando gracias les dijo diciendo bebed de ella todos porque esto es mi sangre el nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados y todo esto lo han vuelto ellos en algo simbólico lo han tomado de ahí para partir pan y para partir eso no es la sangre de Cristo la sangre de Cristo es su palabra la sangre de Cristo es su palabra el pan es su palabra por eso debemos de entender que toda fe debe de estar abierta al escudriño escudriñarla ¿por qué? porque no es que algunos pastores nos oculten la verdad sino que no la conoce bien hay en ellos una falta de voluntad de decir cierta información con respecto a Jesús en otra forma que no genere hostilidad o persecución porque cuando nosotros decimos la palabra de Dios en verdad genera hostilidad genera persecución genera desagrado estos eclesiásticos son los que han decidido por muchos de nosotros quien controla la información que recibimos es como hoy en la actualidad la televisión nos está dando falsas noticias que recibimos controla los medios de comunicación preine claro que hay controladores y lo mismo sucede en las iglesias en las sectas en las denominaciones hay alguien controlando lo que se está predicando usted no puede predicar esto porque va a incomodar a los que creen están más enfocados que en la salvación por eso los que hemos intentado decir la verdad con respecto a Jesucristo somos censurados o somos echados fuera de la iglesia o nuestra reputación intenta ser destruida este grupo de cristianos gnósticos mitológicos temen a la verdad la toman como una amenaza a sus tradiciones para así mantener ellos su estatus así como aquellos sacerdotes que seguían malas tradiciones de sus tiempos pero ahora hablemos de la drogadicción hay drogadicción dentro del cristianismo hay drogadicción dentro del cristianismo romanos capítulo 12 versículo 1 romanos dice así así es que hermanos así es que hermanos les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios y que vuestro culto sea racional porque nos pide que sea racional por nuestro culto porque nuestro culto el cual rendimos puede llegar a ser un culto irracional es decir que sin sobriedad racional es sobriedad es vivir en sobriedad es terriblemente alegado que las fundaciones del judaísmo así como las del hinduismo y ahora el cristianismo ha sido basadas en la drogadicción de los cultos así como el Señor le estaba mostrando a este profeta como ellos quemaban incienso y allí estaban ellos oliendo el incienso saliendo de lo racional aquellos primeros cultos como dice la palabra de Dios eran irracionales irracionales adorar a una imagen irracionales adorar a un Dios bestia a un Dios víbora a un Dios con cuerpo de animal y cara de hombre eso es irracional adorar a un ídolo nosotros debemos de vivir en sobriedad hacer culto en sobriedad en los primeros cultos era necesaria la participación de sodomitas y rameras los sodomitas homosexuales siempre han tenido que ver con la drogadicción con el alcoholismo lo mismo que las rameras y lo miramos en la palabra de Dios la intoxicación del cuerpo y de los sentidos era importante para que un culto se pudiera levantar al Dios al Dios que ellos estuvieran adorando en Deuteronomio capítulo 23 versículo 17 la palabra de Dios nos exhorta que ninguna de las hijas de Israel será ramera de culto pagano tampoco ninguno de los hijos de Israel será sodomita de culto pagano y en primera de Reyes capítulo 14 versículo 24 también habla hubo también en la tierra sodomitas de cultos paganos hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado fuera delante de los hijos de Israel es decir que los que creían en Dios en el Dios Yahvé en el Dios Jehová habían hecho exactamente como habían hecho los sodomitas o las rameras que se intoxicaban para poder levantar un culto a Dios eso es lo que está sucediendo hoy primera de Reyes capítulo 15 versículo 12 dice también expulsó de la tierra a los sodomitas de cultos paganos y quitó a todos los ídolos que sus padres habían hecho Job 36 14 dice estos mueren en su juventud y su vida perece entre los sodomitas de cultos paganos y lo mismo sucederá con esos pastores falsos van a morir entre esos sodomitas y en Oseas capítulo 4 versículo 14 dice no castigaré acaso a vuestras hijas cuando se prostituyan ni a vuestras nueras cuando cometan adulterio porque los hombres mismos se retiran con rameras y ofrecen sacrificios con rameras de culto pagano así se pierde el pueblo sin entendimiento por esto deducimos o especulamos que el cristianismo no es nada diferente cuántos pastores no han surgido hoy en la actualidad que se han encontrado involucrados en actividades con prostitutas con rameras con homosexuales lo mismo lo mismo que fue ayer es hoy un tiempo de repetición en diferente escala en diferente era pero es repetitivo esto no es nada diferente de esta alta probabilidad y tomando en cuenta al rabí de los gentiles Jesucristo amigo de niños amigo de recolectores de impuestos amigos de prostitutas amigos de ladrones amigos de mujeres con problemas genealógicos que pudo haber sido de igual manera destilado por intérpretes expertos en las labores rabínicas o pudo haber sido mal interpretado así como en el misticismo o el gnosticismo o en todo lo que concierne al sectarismo y al secretismo y a la formalidad de los medicamentos y las alucinaciones claro que Jesucristo fue mal interpretado y hasta el día de hoy ha sido mal interpretado y seguirá siendo mal interpretado porque cuando venga el anticristo mal interpretarán al anticristo y habrán creído que ese anticristo es el Cristo que ellos esperan que nosotros esperamos hoy en la actualidad amado hermano se necesita un signo un sello para que usted pueda vender medicina hay una señal que nos dice donde está el doctor hay una formalidad de los medicamentos y las alucinaciones las alucinaciones o encantamientos solo son producidas por la drogadicción la drogadicción le hace ver alucinaciones o encantamientos o terapias en práctica y en prescripción las cuales ganaron la reputación y el nombre de médicos médicos solo hay uno nuestro médico es Jesucristo en Isaías capítulo 47 versículo 9 al 12 dice ahora Isaías 47 hemos lectura Isaías 47 12 estate ahora dice ahora de tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos drogadicción y intoxicación en los cuales te fatigaste desde tu juventud ahora imagínese cuantas pérdidas cuantos doctores dejaron de ganar dinero cuantos doctores dejaron de ganar prestigio cuantos practicantes de la medicina dejaron de ganar acreditación por causa del sanador Jesucristo imagínense nada más a un Jesucristo que no tiene PHD o título pero que va en el camino sanando a la gente imagínense los sanadores aquellos los doctores de aquellos tiempos cuanto dinero no perdieron matemos a este hombre nos está arruinando la economía ese es otro brujo más matémoslo y lo mismo sigue sucediendo en su iglesia no todas las sanaciones son del producto de Jesús no todas las sanaciones son el producto de Jesús muchos son el producto del pastor él lo sanó ellos toman la acreditación ellos toman el acreditamiento mientras más sabio es el hombre más oposición va a encontrar él sabía nuestro señor Jesucristo sabía que la vida es una carrera y en una carrera hay mucha oposición en una carrera hay competencia y a veces hay competencia sucia de todo lo hablado en esta lectura en la cual nace una especulación teológica la cual no solo ha transformado el sectarismo judío en unista la cual ha atraído la lealtad de todo hombre o judío o gentil o como la escritura lo describe él dice que ya no hay judío en romanos capítulo 10 versículo 12 en galatas capítulo 3 versículo 28 en colosenses capítulo 3 versículo 11 ya no hay judío ya no hay esclavo ahora todos somos libres en Jesús pero esta clase de cristiandad que algunos hemos llegado a que se formó por la fe de historiadores mitológicos no en la cristiandad a la que hemos llegado es la cristiandad del Jesús que describe el evangelio una cristiandad que impone un credo tiránico porque la palabra de Dios hasta cierto punto es tirana esto se hace y nada más y no te muevas de ahí este evangelio no es el cristianismo gnóstico hereje que organiza persecuciones despiadadas por medio de movimientos políticos en contra de la verdad esta cristiandad no es como la iglesia mundana que determina o termina haciendo de los creyentes de la de Jesucristo del Jesucristo bíblico sus enemigos o religiosos no Jesucristo no termina haciendo a nadie religioso Jesucristo termina con la religión Jesucristo es el que transforma y hace a la criatura nueva nuevas criaturas somos y aquí las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas todas las cosas son hechas nuevas por eso nosotros tenemos que entender lo que dice romanos romanos capítulo 10 versículo 12 y con esta cita bíblica terminamos esta esta predicación romanos 10 versículo 12 dice así porque no hay diferencia entre judío y griego pues el mismo que es señor de todos es rico para con todos los que le evocan no hay distinción entre judío y griego y en colosenses en galatas 3 dice casi exactamente lo mismo en galatas 3 es un otro versículo predicador galatas 3 si uno más y hay ah ok galatas 3 i'm sorry galatas 3 versículo 28 dice así ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en cristo jesús que dios le bendiga y le guarde y recuerde nosotros no adoramos a un jesús mitológico nosotros adoramos al jesús rey de reyes y señor de señores viva méxico para cristo viva méxico para cristo viva méxico para cristo les habló nuestro hermano y amigo manuel muñoz y ahora sigamos adorando a nuestro presidente